Yo me aburría de la chica que tenía entonces Tú te vengabas de tu novio de siempre Todo te hacía reír Yo te alumbraba con la luz que desprendía entonces Y me mataba que no fueras más fuerte Todos lo vieron venir Había magia pero a veces se partía Y te dejabas lo mejor para el final Nunca lo vi llegar Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré rodando Bronteando esas miradas Teníamos un trator Y mientras te regalas Yo seguiré notando El universo en llamas La lluvia en los zapatos Yo me engañaba con la prisa que tenía entonces Y me enganchaba que no fueras de frente Aunque lo hicieras por mí Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré rodando No entiendo esas miradas Teníamos un trator Y mientras te regalas Yo seguiré notando El universo en llamas La lluvia en los zapatos Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré rodando No entiendo esas miradas No entiendo esas miradas Que ahí teníamos un trator Y mientras te regalas Yo seguiré notando El universo en llamas La lluvia en los zapatos La lluvia en los zapatos Cortado La lluvia en los zapatos La lluvia en los zapatos Gracias por ver el video.